Buenos días mi hermano, mi amigo, yo sé que en algún momento has tirado la toalla y que conoces mucha gente que ha tirado la toalla, por ejemplo vos ves en un aula de clases 50 chavalos metidos en primer año cuando inician, pero para coronar la carrera son 15 máximo 20 que terminaron la carrera, otros en el proceso han ido tirando la toalla ahora bien, por ejemplo también querés bajar de peso y querés bajar 15, 20 libras pero en dos meses no has visto el resultado, entonces venís y tiras la toalla no, no es así, aquellos que hoy están casados ya llevan un año, 5 o 10 años de matrimonio y aquel varón que antes le abría la puerta al carro y ni carro tenía y ahora no le da pero ni para el pasaje, entonces dicen, este no es el varón con el que yo me casé esta no es la muchacha con el que yo me casé, esto no es lo que yo esperaba y te puede pasar el otro caso que ponés un negocio ponés una empresa y a los 6 meses no ves resultados, entonces decís ya no, mejor salgo y voy a buscar trabajo entonces, y no es malo ir salir y buscar trabajo, está bien pero lo único consejo que te puedo dar, lo único que te puedo decir es seguí adelante, seguí adelante dice la palabra del Señor, esfuérzate y sé muy valiente entonces hay que esforzarnos, hay que creerle, al que cree todo le es posible y si le creemos a la palabra del Señor, Él nos va a respaldar y ese negocio va a crecer, esas ventas se van a dar, ese contrato va a venir tranquilo, calma, solo esfuérzate un poquito más esas libritas las vas a bajar, vas a ver que ya no vas a bajar 20, vas a bajar 25 y te vas a ver fitness, te vas a ver bien por salud, por estética, por todo entonces solo seguíte esforzando, esa carrera la vas a culminar y ese matrimonio se va a salvar en el nombre de Jesús entonces mi hermano, para adelante es el único camino y el único consejo con ayuda de Jesús, para adelante